...hermosa, muy linda, con el primer ganador de la Vuelta a San Juan. Muy bien, lo escuchamos. Con el señor Eduardo Trilini. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Hola, Jessy, amigos, oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Me estás contando que estás pedaleando? Si escuchás ruido de fondo, sí, no son pajaritos, son ruedas y piñones de bicicleta. Estoy con Alberto y Alejandro Tapio, unos amigos, tomando una gaseosa porque ya terminamos. Y nada, listo para comer en casa los ravioles. Matando el vicio. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, mi nombre es Esteban Molina, mucho gusto para todos. Hola, Esteban. Así que están en sintonía y escuchando. Bueno, un gustazo que se da a Mundo Bicicleta San Juan, el primer ganador de la Vuelta. ¿Qué recordás de aquel tiempo? ¿Qué te viene a la memoria ahora? Y me vienen muchísimas cosas, muchísimas cosas. Me ha llamado mucha gente, me han recordado bien, periodistas y, bueno, todos preguntan algo parecido, que las sensaciones, los días que vivimos. Bueno, fue una Vuelta San Juan muy importante, con unos amigos y valores en la cual han compartido mi triunfo, como el equipo del Círculo y sus ayudantes. De hecho, varios sanjuaninos también. Entonces, tenemos gratísimos recuerdos. Y se siguen charlando.